muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te vamos a ayudar en la configuración inicial de tu nueva televisión samsung intro y comenzamos lo primero que haremos será encender nuestra televisión una vez efectuado el encendido nos aparecerá la siguiente pantalla en color azul donde tendremos que elegir el idioma en el cual queremos configurar nuestra televisión obviamente pues en nuestro caso en el español vale a con la ayuda del mando vamos a buscarnos vamos a buscar españa por aquí vamos bajando vamos a ver más para abajo no lo damos encontrado a ver vamos a volver para arriba a ver a ver a ver vale aquí está veis aquí está hola estaba y más cerca aquí nos da ahora dos opciones para comenzar a configurar nuestra televisión o mediante configurarla a través del smartphone o a través del mando a distancia nosotros vamos a elegir el mando a distancia vale igualmente aquí nos vuelve a decir en qué región vamos a seleccionar españa y aquí nos sale este aviso del samsung smart remote que básicamente lo que quiere decir es que va a detectar aquellas conexiones que están conectadas a nuestra televisión por ejemplo de ver excedentes aparatos a través del hdmi etcétera pero nosotros aquí veis que tan sólo está detectando pues el cable de la antena vale simplemente lo dejamos ahí en el cable de la antena y aquí nos da para elegir el tipo de sintonización que tenemos que realizar en nuestro caso como vivimos en españa vamos a seleccionar la antena aérea vale y un tipo de canal vamos a dejarlo simplemente en digital si por ejemplo vosotros vivís en latinoamérica o por ahí vale todavía emiten canales en analógico donde tendréis que seleccionar digital y analógico nosotros el analógico lo vamos a obviar ya que para no perder tanto tiempo vale realmente en españa por ejemplo como eso en nuestro caso ya no emiten canales en analógico tan sólo en digital le damos a siguiente y en esta nueva pantalla nuestra televisión quererá conectarse a internet vale conéctate al ocio que más te gusta aquí lo que haremos será seleccionar por la red wifi donde queremos conectar nuestra televisión aquí por ejemplo nuestro caso la queremos conectar al iphone divan así se llama la red y no nos aparece vamos a darle a ver vamos a bajar para abajo vamos a darle allí a intentar otra vez a ver si ahora nos detecta la red vale todavía no capaces que no está activada la red pues en nuestro dispositivo a ver un momento vamos a ver activar por aquí en el móvil y vamos a ver vamos a volver a bajar otra vez y darle a intentar otra vez igualmente también puedes conectar vuestra televisión a través del cable de tu router vale es otra opción de de wifi pues conectarla a través del cable veis que ahora aquí sí que ya nos aparece en nuestra red vale el iphone divan y aquí vamos a ponernos ahora pues la contraseña pues de nuestra red de wifi vale la ponemos por aquí y vamos a ponerla toda la trata y aceptamos y veis que ahora efectivamente ya nos sale un mensaje de ok vale que nuestra televisión está correctamente conectada a internet ahora aquí nos va a salir términos condiciones y aviso de presencia ciudad vale del dispositivo nosotros vamos a aceptarlo todo básicamente pues para no perdernos experiencias de nuestra televisión vale aquí ya por lo dejamos como una opción personal pero nosotros lo vamos a darle ok aquí veis que se ha actualizado una pequeña actualización y aquí pues nos da para iniciar con una cuenta de samsung qué ventajas tiene conectar la cuenta de samsung pues que nos permitirá pues descargar aplicaciones y si en algún momento por ejemplo queremos resetear nuestra televisión o cambiarnos a otro modelo samsung pues se guardarán por las aplicaciones que hayamos descargado el orden de canales etcétera vale puede ser muy interesante por eso os recomendamos que o bien iniciéis sesión en samsung si ya tenéis una cuenta o bien os creéis una nueva si es que no la tenéis vale nosotros en nuestro caso sí que la tenemos entonces simplemente vamos a poner aquí la dirección de correo electrónico y a continuación vamos a poner la contraseña le damos a iniciar sesión y aquí no nos va a salir una información de que se desvanecer establecer contraseña le vamos a dar a más adelante ahí estamos y aquí pues ya nos sale que nos hemos iniciado sesión correctamente en nuestra sesión de samsung vale aquí vamos a ver que nos sale ahora guarda lo que sea importante aquí nos sale si queremos hacer una copia de seguridad de nuestro dispositivo que era lo que os comentaba antes nosotros le vamos a dar efectivamente la queremos le damos a continuar y aquí pues nos dice que ya ha encontrado una copia de seguridad vale en este caso si tuvieras una televisión samsung antes o si acabáis de resetear vuestro equipo pues aparecerá este tipo de mensaje le podamos restaurar o no eso ya lo dejamos pues a vuestra elección si es que queréis restaurar pues la configuración de un equipo antiguo o lo que sea o de otra configuración que había realizado en ese mismo equipo antes de resetear lo bien o si no simplemente de esa que no lo queréis nosotros efectivamente lo hemos restaurado le damos a vale aquí nos va a salir busca tu proveedor de servicios donde pondremos pues el código postal de donde vivimos vale damos a continuar y aquí pues ya nos dice que hemos encontrado los dispositivos le damos a vale siguiente y aquí pues nos confirmará queremos nuestra televisión que era confirmar otra vez la hora efectivamente es correcta le damos a continuar y aquí pues nos preguntará qué asistente queremos utilizar para de voz vale nosotros vamos a utilizar el de google asistas le damos a continuar nos dice que bueno eso lo podremos configurar más tarde y aquí pues le vamos a dar a omitir en esta nueva forma más rápida de tus emociones aquí lleve al siguiente nivel le vamos a dar a activar ahora esto es dependiendo de el tipo de televisión que tengas pues que el sonido pues se vaya repartiendo pues en diferentes zonas de la pantalla que sea más envolvente por decirlo de algún modo nosotros lo vamos a dar a activar y así nuestra televisión estará completamente configurada le damos a empezar ahora y ya podrás empezar a disfrutar de tu nueva televisión samsung y antes de irnos una cosilla si quieres si te fijas te fijarás que los canales están pues ordenados de aquella forma vale no están correctamente ordenados te dejaremos en la descripción un vídeo donde te explicamos cómo los puedes ordenar pues a tu gusto y esto es todo por hoy espero que te hayamos servido de gran ayuda y si te ha gustado el contenido no olvides de darnos un like suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo chao chao